Tal y como le había prometido el mundo, aquí tenemos una interesante entrevista. Y entonces vaya a ver qué interés cada vez más se siente el liderazgo, que siempre ha existido el de la mujer en la participación política del mundo y en la actualidad. Entonces ahora tenemos con nosotros de participación ciudadana de la Comisión de Ética y Política a Sonia Díaz Inúa. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Y nos sentimos contentos con tenerle para este importante diálogo que pudo ser ayer, pero es de todos los días. Así que bienvenida a Enel Meridiano, aquí en Enel Televisión. Y justamente ayer vimos diversos actos, incluso el oficial, pero los líderes políticos hicieron también sus relativos y en determinados lugares se produjeron manifestaciones ayer, de manera que fue un día muy activo. En primer lugar, nosotros queremos dar la bienvenida aquí al programa y queremos que se sienta bien. Muchísimas gracias y gracias por invitarme y estoy segura que me voy a sentir muy bien. Así es. Mira, ayer entonces, a propósito de toda esta celebración, nosotros nos gustaría saber cuál es su impresión sobre la celebración del día como tal, o el reconocimiento, la conmemoración, y además el error de la mujer aquí en la vida política y social en la República. Usted sabe que sí, que ese es un día internacional. Sí. Y que está justamente reconocido un día para las mujeres y que tiene orígenes de lucha de las mujeres del mundo. Y está bien también que se hagan todos los reconocimientos que se hicieron ayer y los actos y todo lo que vimos. Pero a mí me gustaría, más que los reconocimientos de los políticos y del propio gobierno y del Estado de manera general, más que esos reconocimientos, que se le dé la participación política a las mujeres. Y vamos, por ejemplo, a comenzar por la base, que son los partidos políticos. Entonces, nosotros lo que quisiéramos es que las mujeres de los partidos políticos tengan igualdad de condiciones que los hombres y que en las direcciones de los partidos, ¿verdad?, sea comité político, sea dirección ejecutiva, como se le llame, esté compuesta por hombres y mujeres. Que esa estructura de los partidos políticos, las mujeres tengan espacio en los lugares de toma de decisiones. Y también, cuando los partidos políticos tomen esa conciencia, entonces eso se va a reflejar en las mujeres que van a elegir las cámaras legislativas, por ejemplo, que hay una simetría. En el Senado, como usted sabe, son 32 y hay 4 mujeres y 28 hombres. En la Cámara de Diputados es igual, que hay una proporción ínfima de mujeres. Y después usted tiene eso que se refleja en el propio Estado, en el Poder Ejecutivo, por ejemplo, son 23 ministerios y solo hay 2 mujeres y 21 hombres. Entonces, por esa coincidencia de la vida, las 2 mujeres que están en 2 ministerios, son esos ministerios que tienen menos presupuesto. Entonces, uno a veces piensa que no es al azar que eso se dé. Y además del Ejecutivo, también usted se encuentra en las altas cortes, para darle un ejemplo. Usted tiene, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que tiene 13 miembros y tiene 10 hombres y 3 mujeres. Usted tiene, entonces, la Suprema Corte de Justicia, que tiene 17 miembros y tiene 4 mujeres y 13 hombres. Y, bueno, usted tiene el Tribunal Superior Electoral, para terminar ya con eso, que tiene 5 miembros y usted tiene 4 hombres y una sola mujer. Entonces, uno de los que se pregunta es hasta dónde se le va a dar los espacios políticos y de toma de decisiones importantes a las mujeres, porque, en definitiva, son las mujeres más de la mitad de la población. Entonces, no se puede tener a más de la mitad de la población aislada en el gobierno de la sociedad, en el gobierno del país. Entonces, lo que nosotros reclamamos es más participación y menos violencia en contra de las mujeres. De manera general, la sociedad, menos violencia, pero también el Estado, de alguna manera, ejerce una violencia cuando no le da los espacios que le corresponden y también cuando no se cumple con el artículo 39.5 de la Constitución de la República, que obliga a los poderes públicos a ir incorporando a las mujeres hasta que haya un equilibrio de género. Y cuando a ustedes le hablan de la palabra equilibrio, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted entiende, verdad? Usted piensa en una balanza, pero no la ve así, sino que la ve... No, porque ya eso no es equilibrio. La ve horizontal. Entonces, nosotros tenemos la balanza así y entonces necesitamos una balanza más horizontal. También en el sector social, los organismos empresariales se refleja lo mismo, ¿verdad? Se refleja lo mismo. Usted, por ejemplo, ve, por ejemplo, en los bancos, para dar un dato, usted tiene muchas mujeres trabajando en la base. Pero entonces cuando usted va a la cúpula, a la dirección, a los consejos, usted se va a topar también con una simetría extraordinaria. Y usted puede pensar cuántas mujeres hay presidiendo presidentas de bancos, ¿verdad? Y usted puede pensar cuántas mujeres son rectoras de todas las universidades que hay. Y así por el estilo, no es un problema de un partido o de otro, ¿verdad? Es un problema, vamos a decir, de la sociedad y de las estructuras que gobiernan la República Dominicana. De alguna manera es un tema social muy delicado, porque evidentemente es vertical lo que se produce. Y apenas lo que se está cediendo es minorías. Y es como si fueran concediendo retazos. Pero uno se pregunta a veces si el modelo de presentación de participación de la mujer también, en muchos casos, en la misma defensa de ustedes probablemente tenga hierros. Porque... Muchísimo, claro. Es fuerte. Yo observo, a propósito de los temas históricos, la forma en como aquí se celebra el Día de la Sermana Mirabal. Que si bien es cierto, hemos tenido una conquista internacional de la no violencia, pero ya se está abordando casi como tema de género el día. Y yo creo que ese día hay un gran reconocimiento internacional sobre el tema de la violencia, pero el gran logro de ustedes es que es un día de la mujer como política. Sí, bueno, porque el Día de la Mujer como política sería ayer. Ya el día, el 25 de diciembre, de noviembre, perdón, es el día de la no violencia contra la mujer. Porque se tomó ese día, como bien usted sabe, por el asesinato de las hermanas Mirabal. Y entonces ese día se usa, se utiliza para llamar la atención de la violencia social que hay en contra de las mujeres. Y ahí podemos, por ejemplo, entrar en materia, por así decirlo, porque ahora estamos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo haciendo una investigación que yo dirijo y, bueno, un análisis de 52 sentencias de las producidas en los tribunales penales del Distrito Nacional, primera instancia, en 2019. De 52 casos, hay 51 de hombres violentando mujeres y solo uno de una mujer violentando hombres. Entonces, eso es, esa relación en la violencia realmente lo que hace es que se refleja, los mismos problemas sociales que hay, la misma estructura, se refleja también en el delito. Se refleja en el delito y son, entonces usted tiene de 52 casos, usted tiene 51 víctimas mujeres y un hombre víctima. Entonces, ahí, entonces cuando usted entra a desagregar las estadísticas que se producen, usted se da cuenta que es, hay una asimetría tremenda. Y a veces, como mis estudiantes, que yo soy profesora de Derecho Penitenciario en la UAS, y usted tiene, por ejemplo, que en las cárceles hay 97.3% de hombres y solo 2.7% de mujeres. Y yo le digo siempre a mis estudiantes, lo que pasa es que el paquete te lo venden completo. Así como no te dan espacio para toma de decisiones y para involucrarte en los estratos, en las estructuras de la sociedad, así mismo entonces se refleja en la delincuencia. Las mujeres como tienen menos espacio de acción, entonces desde luego, unidos a otros factores, claro, delinquen menos. Mire, a propósito de las últimas leyes respecto al orden electoral, ¿cómo ha sentido usted la valoración para la participación de las mujeres en los partidos? Bueno, fíjese que la última ley del régimen electoral respeta la cuota que hay en la ley del partido político, que dice no menos del 40% y no más del 60% para los géneros, ¿verdad? Coincidencialmente siempre los partidos interpretan que el 40% para mujeres y el 60% para hombres. Eso fue de alguna manera organizado por la vía jurisdiccional porque el Tribunal Superior Electoral a esa interpretación de la Junta y de los partidos políticos y de la Junta Central Electoral dicta una sentencia donde ordena que esas 40 y 60% tienen que ser por circuncriciones, por demarcación, es la palabra que utiliza la sentencia, por demarcación. Entonces ahora la ley nueva del régimen electoral, la 2023, establece, estatuye que es a nivel general, que es nacional. Entonces como usted comprenderá, esa interpretación perjudica a las mujeres porque los partidos van a poner el 40 o el 50 o el 45, es la cuota que le asignen a las mujeres a nivel nacional y de seguro que donde ellos tengan menos chance de ganar van a poner las mujeres. Y no como dijo el Tribunal Superior Electoral y lo ratificó el Tribunal Constitucional que tiene que ser por la demarcación. Entonces si estamos hablando de la demarcación del Distrito Nacional, aquí tenemos que dar la cuota que se haya determinado, el porciento que se haya determinado en el distrito. Entonces, pero ahora la ley de alguna manera regresa esa conquista que se logró por la vía jurisdiccional. Eso no es impugnable entonces, vía el Tribunal Constitucional. Sí, sí, claro, es impugnable, pero te ponen a hacer el mismo trabajo, nueva vez. Esa conquista que los derechos, como usted sabe, los derechos tienen que ser progresivos, no pueden ser regresivos. Entonces ahora no ponen, el Congreso no pone en una regresión, en una regresión. Y unido a eso, como usted sabe, todas las discusiones que se han dado por la aprobación del Código Penal por las tres causales. O sea, ya eso no se justifica que se apruebe, no estamos partidarias, yo soy una mujer cristiana y no estoy partidaria, de que haya un aborto a granel, de ninguna manera, que no es que vaya a una puerta abierta para que todo el que se quiera hacer aborto vaya y se lo haga. Pero sí unas causales. Si la mujer corre peligro de su vida, oye, tú tienes que decidirte a salvarle la vida a ella, no vale la vida a ella. Dicen ellos que eso la protege la Constitución, por lo menos eso. Bueno, pero... ¿Hasta dónde está tan clarificado eso? ¿Hasta dónde está tan clarificado y hasta dónde los médicos tienen esa conciencia? Pero después también, entonces, están las otras dos causales. Si una mujer está embarazada de un producto no viable, no compatible con la vida, ¿por qué tú la...? Y ya se determinó científicamente que eso es así. ¿Por qué tú la tienes que obligar al término de los nueve meses? Con esa angustia, ¿verdad? Y todavía lo más... Para mí lo más duro es una muchacha, una joven que ha sido violada, ¿verdad? Por un agente de la calle, o por un vecino, o que ha sido violada por un familiar, que entonces se trata de incesto, de otro delito. Entonces, tú no puedes obligarla a que ella tenga ese hijo, producto del incesto, que la embarazó su abuelo, su papá, su tío, su primo, su hermano. Entonces, se dan casos todos los días, sí. Entonces, tú lo que tienes que hacer es dejarla a ella que escoja. No es que nosotros la estamos obligando a ella, no es que nosotros queremos que se obligue a ella a que se haga aborto. No, no, no. Lo único que ella va a lograr con esas tres causales es ella decidir si quiere tener ese hijo o no lo quiere tener, fruto de una violación, de un incesto, o el niño que tiene el producto, que no es niño todavía, que tiene problemas, que no va a ser, es incompatible con la vida. Mire, Diego, la actual gestión tiene una mayoría congresual, y la ministra de la Mujer y en gran medida el liderazgo del PRM defendió esas causales, es decir, asumir el código penal. Seguimos avanzando con el tiempo, un código de siglos, entonces no podemos una serie de mejoras ponerla en oportunidad. ¿Qué usted cree que ha pasado con la gestión que no decide finalmente darle apoyo a las causales? Bueno, realmente lo que ha pasado con ello uno no lo puede decir, ¿verdad? Porque tendrán sus razones ocultas. Lo que yo sé sí es que no se ha cumplido con lo que se prometió de aprobar las tres causales, de aprobar el código con las tres causales. Entonces, yo creo que nosotros nos estamos colocando al nivel de cinco países más en el mundo, ¿verdad? Son doscientos y tantos de países y nosotros somos cinco países que no lo aprobamos, o sea, que no tienen aprobado las tres causales. Mientras eso pasa, el diagnóstico del barrio, de los campos, la cotidianidad, viven pasando numerosos casos de abortos y situaciones delicadas y ahora estuvimos estremecidos por el tema de Higüey. Higüey, así es. Y eso se vuelve noticia una o dos semanas de acuerdo al impacto y luego seguimos con la misma ruta, pero son decenas, centenas, los hechos que pasan en el país. ¿Qué impacto tiene eso en la sociedad? Lo que pasa es que eso está claro. Lo que se castilla son las mujeres más pobres, son las mujeres más pobres, porque las otras mujeres tienen la forma económica y o de salir del país donde el aborto es libre o de hacerse un aborto culto aquí. Lo que pasa es que hay que pagarlo, como usted bien sabe. Eso es una cosa de público conocimiento. Entonces, ¿a qué usted tiene? Que usted culpa, le cae, usted castiga a las más pobres, que son las que no tienen acceso, entonces, por la parte económica y que son las que se ven en los hospitales públicos y a los hospitales públicos se las tienen prohibido a los médicos, como usted sabe, por el mismo Código Penal. Como ya nos vamos a pausar, el manejo del Ministerio Público, como un todo, no vea, doña Miriam Germán, todo el mundo la respeta, pero no siente que el Ministerio no se parece a ella. Bueno, mire, yo creo que realmente el Ministerio Público, de manera general, se ha manejado bien. El Ministerio Público ha crecido, esa es la verdad. Miriam le da un carácter al Ministerio Público muy respetable, ¿verdad? Como usted sabe. Sí, pero yo digo frente a esos temas, por ejemplo. Bueno, frente a esos temas, imagínense, el Ministerio Público, su función es cumplir con la ley, o sea, perseguir. Entonces, mientras esté incriminado en el Ministerio Público, eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? Bueno, nos vamos a una pausa y entonces volvemos de nuevo con usted. Y recuerde, estamos conversando con Sonia Díaz y no. Así que un momento volvemos con ustedes. Gracias.